Música Integrantes del estudio tapatío de animación Monster View Motion Graphics and Digital Media hablaron con Cultura MX sobre su cortometraje de animación Enraizado. Con una duración de 6 minutos, Enraizado compitió en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Música Enraizado nos cuenta principalmente dos cosas. La primera es que el árbol representa a cualquier persona que está en un ambiente nuevo, que está sintiendo algo que nunca había sentido y cómo responde a eso. Quiere conseguir algo, pero no sabe cómo. Entonces empieza aprendiendo todo esto de las cosas que ve a su alrededor y de lo que hacen los demás, de lo que siente que podría ser lo correcto. Y la otra cosa que siento que cuenta Enraizado es como en ese momento en el que ves a una persona especial y entonces te enamoras, ¿no? Y todas las demás personas son iguales y todo es del mismo color y todos son grises, pero esta persona especial tiene colores, es diferente a todo. Comenzamos con una lluvia de ideas y empezamos a soltar muchas ideas, muchas ideas al aire y de todas esas ideas comenzamos a notar una peculiaridad en alguna que nos empieza a llamar la atención. A lo mejor es más fácil desarrollar una idea a partir de eso. Eso nos ocurren más cosas a partir de una premisa, pero en realidad lo podría resumir en surgir una premisa. La premisa era, imagínate un árbol que se enamora de una chica. Entonces empezamos a pensar, ¿y cómo le haría? ¿Cómo va a tratar de conquistarla? ¿Cómo le va a hablar? Un árbol no puede hablar igual que un humano. Pero como es amor, a lo mejor sí puede tener, puede sentir lo mismo que los humanos, que es cuando estás enamorado de alguien, empiezas a sentir un papaloteo adentro de ti. Entonces, ¿cómo va a reaccionar un árbol? Aunque sienta ese tipo de cosas, él no sabe en realidad qué está pasando con él. Es la primera vez que la ve. Entonces nos empezaron a surgir estas ideas y nos empezó a gustar mucho la premisa. Y fue así como logramos desarrollar la parte de enraizado. Algo que nos llamaba muchísimo la atención era desarrollar la personalidad del árbol. Si era muy, no sé, elegante, si iba a ser muy atrevido, si era muy callado. Entonces también se nos hizo que era muy familiar a lo que somos nosotros. Digamos, no somos muy cohibidillos. Si llega una chava, pues nos empezó a dar como miedo y todas estas cosas. A partir de la premisa se desarrolla todo. El más esencial, a fin de cuentas, es hacer lo que nos gusta hacer, que es animación y poder plasmar en esta animación lo que nosotros somos, lo que a nosotros nos gusta. Y obviamente, más allá de hacer animación, también buscamos poder vivir de esto. Buscamos que sea algo que nos retribuya, algo que sea reconocible, algo que a la gente le guste ver. Tener como esta plataforma estable, o que con el tiempo se vaya siendo cada vez más estable para nosotros animar, diseñar, crear mundos, crear escenarios, personajes, dar vida, dar colores. Y pues eso que es lo que nos mueve, lo que a todos nos tiene aquí. Enraizado también participará este 2012 en los festivales de Morelia y Guanajuato. Cultura MX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!